Música Sea bienvenido a su programa favorito Conexión Latina. Soy Laura Reyes y el día de hoy me encuentro sumamente emocionada porque tenemos aquí en nuestro México a Daniel Marquez. ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo, Dani! Laurita, qué gusto poder trabajar contigo. Qué gusto que estés en la casa, en tu casa Conexión Latina. Y ahora estamos, miren, Zapotitrán. Así es. Así que 30 minutos vamos a conocer dónde hacen la sal. Vamos a conocer y probar el mezcalito. Vamos a ir donde están los dinosaurios. Así que vecina, sin más preámbulos, vamos al programa. Y como siempre yo les digo, vecina, vecino, corre la voz. Que aquí comienza su programa, Conexión Latina. El municipio de Zapotitlán, Salinas, se localiza en la parte sureste del estado de Puebla, al norte con Tehuacán, al sur con Caltepec, al oriente con San Gabriel Chilac, San José y Aguatlán y Altepeji, y al poniente con Atexcal y el estado de Oaxaca. En plena reserva de la biosfera Tehuacán, Jucatlán, se encuentra Zapotitlán, Salinas. En este territorio desértico, de singular belleza, dominado por las cactáceas, quedan algunas de las salinas que ya los antiguos pobladores explotaban. En el municipio se encuentran dos iglesias importantes, la iglesia de San Martín Obispo, que cuenta con un estilo barroco, y la iglesia del Calvario, que data del siglo XVI. ¡Gota, gota, gota, gotita de mezcal! ¡Gota, gota, gota, gotita de mezcal! ¡Gota, gota, gota, gotita de mezcal! ¡Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero! ¡Y le hemos llegado ya a la lengua de los hoyos! ¡Así es, agradeciendo muchas gracias a nuestro presidente municipal, Eduardo Vázquez! Y bueno, para ello, tenemos la bienvenida a Daniel Marqués, a este maravilloso palenque, y por supuesto, presentándoles a don Fernando Barragán. ¿Verdad? Así que, ¿estás en tu casa, Dani? Estamos en el mezcal artesanal Torinzabra. ¡Adelante! Muy bien, gracias, Laurita. Y a nosotros nos toca preguntarle la parte del consumo, la parte de la distribución, la parte de cómo se viene fomentando esta industria artesanal familiar, porque en conversación fuera de cámara me contaba de que los hijos vendrán a suplirlo en esta gran elaboración. Pero coméntanos, ¿cómo está la venta? ¿Cómo ya el producto está listo a la venta? ¿Se vende aquí en México? Sí, sí, ya lo está dando a conocer, es un mezcal joven, sí, pero está en proceso de eso, estamos trabajando poco a poco, y sí, con la ayuda del presidente municipal, que nos está abriendo las puertas para el turismo y dar a conocer, pues ahí estamos trabajando, poco a poco, pero ahí estamos trabajando ya para que el mezcal ya se dé a conocer, ya. Eduardo es un presidente que visualiza y está con su pueblo siempre tratando de que estos productos ya comiencen a llegar a los miles de hogares en México, pero también se hablaba, hay el sueño, hay el deseo de que este producto sea disfrutado, no solo por los mexicanos que viven en la nación americana, sino por todos. Pronto lo tendremos en Estados Unidos. Claro que sí, sí, es lo que estamos trabajando en eso, ahorita ya, pues, primeramente Dios, pasando esto de la pandemia, ya la botella se va a mejorar, ya viene el código de barras, los marfetes que ya va a llevar la botella, ya va un poquito mejor para poderlo exportar, ya estamos trabajando en eso, ya estamos a unos pasos de ya que se dé a conocer mundialmente, más que nada, es nuestro sueño de que, pues, se dé a conocer así. Santiago, domingo, cinco y media de la tarde y trabajando. Muy bueno que te vas a este tema, Tani. Te cuento que acabo de vender un townhouse en Washington por 900 mil dólares. El townhouse tenía como unos 1.700 pies cuadrados, ese es el mercado de Washington. Pero te cuento que esta casa acá en Maryland, que está totalmente nueva, con garage, todo nuevo, cuesta 600. Entonces, te cuento que mis clientes lo que hicieron fue vender su townhouse allá, comprarla en efectivo esta, y básicamente les quedó hasta dinero para... 200 mil más o menos. Casi 300 mil dólares les quedaron. Bueno, ¿qué te parece? Para que nuestros amigos puedan verla, vamos a pasarla. Veámosla, para que vean lo que está pasando. Santiago, hay algo que está en boca de todos los latinos. Estamos en pleno proceso electoral, y se habla mucho del TPS, se está hablando de que van a salir, que se van a quedar, que hay mucha gente que en estos momentos tiene TPS, y tiene esa incertidumbre, vendo, compro, ¿qué hago? ¿Qué está pasando del mercado? Pues analicemos la situación. Lo único que le puedo decir a las personas es, no tome una decisión tan a la ligera, analicemos la situación, venga a mi oficina, hagamos una consulta acerca de su situación, que es gratis, nuevamente, y veamos si es que realmente le conviene, o tiene que vender, o no tiene que vender su casa. Para mí esta es la parte que más me gusta, porque acá puedo recibir a mis amigos, tú sabes, la cantidad de amigos que lo tienen, y pueden pasarla súper bien, es bastante grande, ¿eh? Mucho, muy grande. El espacio aquí, Dani, sobra. Excelente espacio, entonces, ¿por qué no? A la familia, a los amigos, para tenerlos aquí, es decir, venga, vengan a mi DEC, vengan todos, estamos todos invitados, entonces, vale la pena, sí. ¿Tu teléfono, hermano? 3-0-1-4-3-7-11-36, 3-0-1-4-3-7-11-36. ¿Lista? ¿Listo para vender su casa, y listo para comprar otra? Aquí estamos, para ayudar. Aquí solamente, se viven estas grandes maravillas y experiencias, por supuesto, en un rinconcito de la Mixteca Poblana, en San Antonio de Xcala. Venga usted pronto a visitar, Zapotitlán Salinas. Vamos a una breve pausa, y regresamos con más. Bienvenidos a Antojito Santa Elena, la tienda más variada de productos de Centroamérica. Pan con pollo, yuca con chicharrón, pan mataniños, nuégados, empanadas, tamales, bebidas naturales, frutas, nances, jocotes, níspero, mangos tiernos, queso salvadoreño y encurtido, artesanías, variedad de cuadros, camisetas, llaveros, dulces de feria y golosinas de El Salvador. Antojito Santa Elena, dos tiendas en Baltimore y Highsville, Maryland. Haga su sueño realidad con Santiago Carrera, regale a su familia un nuevo hogar. Tenemos un grupo de realtors, gente, de agentes de bienes y raíces, que están listos para ayudar. Santiago Carrera le muestra diferentes zonas, opciones y programas que le favorezca a la compra. Estamos de aquí listos para ayudarlos, en la compra de su casa, en la venta de su casa. Si tiene problemas con su casa, también llámenos. Especialista en Short Sale, Santiago Carrera, experiencia que le ayuda y orienta para mejor compra o venta de su casa. Soy Santiago Carrera, su realtor amigo. Bienvenidos a Taquería Puebla. Riquísimas sopas, riquísimo mar y tierra en Taquería Puebla. Los tacos en Taquería Puebla son únicos. Más de 60 platos en Taquería Puebla. Variedad de postres en Taquería Puebla. Auténtica comida mexicana en River del Maryland, al lado del Correo. Pero si no siento el reo. Gran variedad de artesanía para ti en los Amigos Latin Market. Los Amigos Latin Market. Productos de México y Centroamérica. Venta al mayoreo y menudeo. Frutas y verduras frescas. Carnicería. Envío de dinero y más. Trajes típicos de Oaxaca. Y que viva México. Cientos de productos mexicanos para su hogar y sus tiendas. Las unidades están listas para llevar el producto a su hogar y sus negocios. Somos los Amigos Latin Market. Los Amigos Latin Market en Greenville, Maryland. Taquería y rosticería El Rey. Auténtica comida mexicana. Veinte años sirviéndole los platillos originales de nuestro México. Disfrute de nuestra comida. Pollo rostizado. Ricas tortas. Sopas. Variedad de tacos. Nuestro extenso menú para toda la familia. Taquería y rosticería El Rey. La excelencia en sabor. 5401 Carters Lane River del Maryland. Pero si no siento el rey. Sky Multiservice. Preparación de taxes todo el año. Contabilidad para empresas. Le ayudamos a obtener el Tax IT. Trámite de placas y renovación de stickers. También le ayudamos con los trámites. Para la licencia del estado de Maryland. Sky Multiservice. En Laurel, Maryland. Al lado del Megamarra. Bienvenidos a Panadería y Pollo a la Brasa, El Mexicano. Recordarles que tenemos deliciosos desayunos a partir de las 5 de la mañana, todos los días de la semana. Con el rico Pollo a la Brasa y sus respectivos acompañantes. Nuestro menú de la comida mexicana. Pujuzas. Pastelitos de pollo. Tamales de gallina. Chiles rellenos. Baleadas. Sopa. Licuados. Jugos naturales. Variedad de pan. Y pasteles. El Mexicano. Restaurante. Y pollo a la Brasa, Adelfa y Maryland. Taquería Tres Reyes. En Manazas, Virginia. La real cocina de la comida mexicana. Sirviéndole para llevar. Desayuno. Almuerzo y cena. Nuestro menú variado. Gorditas. Cecina con nopales. Sabrosos tacos. Mar y tierra. Carne asada. Sopas. Pancita. Postres. Bebidas naturales. Y sodas. Abierto. Los siete días. Taquería Tres Reyes. En Manazas, Virginia. Continuamos en este súper especial. La mujer tiene un lugar. Laurita. Creo que en todas partes del mundo la mujer se está ubicando. Los mismos valores. Los mismos derechos. Hechos, digamos, el mismo deseo de dirigir, de estar dentro de las autoridades. Y tengo un ramillete de rosas a mi lado, extraordinario, que maneja este consejo, esta presidencia, que están trabajando hombro a hombro con Eduardo, un hombre muy joven, un político visionario, un hombre que le está cambiando la cara a esta ciudad. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Cristina Pérez Pérez. Soy regidora de salud y asistencia pública de acá del municipio de Zapotitlán, Salinas. Bienvenidos. ¿Cómo es el presidente? ¿Buena gente? Sí, muy trabajador, gente humanitaria, que le gusta trabajar por su pueblo y por su gente, para los más necesitados. Y pues estamos en equipo con él, trabajando muy a gusto con él. Qué interesante. ¿Llega mucha gente del extranjero? Sí, bueno, acá es un lugar turístico, pues damos a conocer lo que es la sal, artesanías de Onix, de Palma, de Barro. Ahí, pues, las juntas auxiliares se dedican a eso y, pues, vienen muchos a visitarnos los turistas, pues. Es una invitación a todos los que te están viendo a través de Univisión y tu programa Conexión Latina. Invítalos a que regresen, que vengan, ¿no? Que vengan a pasear, que vengan a compartir con la familia. Invítalos. Pues los invitamos aquí al municipio de Zapotitlán, Salinas, ya que tienen muchos lugares turísticos muy hermosos. Sus comunidades también muy hermosos, muy trabajadores y los esperamos aquí. Y gracias a Colección Latina, que pues nos invita y vienen hasta acá. Hemos viajado varios kilómetros, caminado por muchas veredas y hemos llegado aquí a otra de las salinas que se encuentran en San Antonio, Texcala. Estoy aquí con el señor Fermín, uno de los propietarios de este bello lugar. Bienvenido a su programa Conexión Latina. Gracias. Les agradecemos bastante que nos hayan visitado aquí en nuestro poblado de San Antonio, Texcala. Nos encontramos en la parte alta del poblado de San Antonio, donde están las canteras y aquí donde nosotros extraemos también la sal. Por ejemplo, esta salina, voy a mostrar a todos, esta salina tiene una telita de sal, acá sí que se puede apreciar. Entonces, con esta jícara tenemos que bajarla así. Le decimos azotar las salinas para que baje esa telita de sal. Aquí a esta sal le decimos sal tierna o sal de comer. Y ahorita les voy a mostrar otra salina donde se da lo mismo cuando ya se saca esta sal, que le decimos sal tierna, sal de comer, el asiento de esta agua lo dejamos para sal de ganado, que en esta salina se puede apreciar. A ver, acompáñenos cámaras. Usamos esta pala que le decimos aflojador y tenemos que aflojarla para que no se pegue abajo en el piso. Así, derecho, así se puede hacerle para allá. Ya estoy aprendiendo, señores, estoy aprendiendo. Y bueno, muy agradecido por enseñarnos, por compartir este bellísimo panorama, estas bonitas experiencias que se quedan solamente en el programa de Conexión Latina. La parte que más me agrada de trabajar aquí en Conexión Latina es aprender. Y voy a aprender aquí en el taller de don Marcelino Peña. Bienvenido a su programa Conexión Latina. Bueno, gracias por visitarnos. Pues esperemos les guste nuestro trabajo, ya que nos enamoramos mucho en sacar calidad. Esa es la palabra clave, ¿no? Calidad. Un trabajo que se le lleva hasta su hogar. Así que platíquenos un poquito cuántos años lleva usted realizando este trabajo. Bueno, yo empecé a trabajar de empleado como a los siete años, ocho años, este, ayudando a los... Antes se hacía mucho el tablero y nos llevaban a lijar tablero. Y después, este, apareció el timbre, no me acuerdo, como el 85. Y ahí empezamos poco a poco. Y desde entonces, yo tengo 49 años. Y desde que tengo uso de razón, estoy... estamos en esto, pues. Paisano mexicano, apoyemos la economía de nuestro querido país. Y por supuesto... Laura, Laura, antes que termine. Entonces, ¿en qué parte estuvo usted allá en los Estados Unidos? Nueva York. En Nueva York. Mando un saludo a todos los paisanos que lo ven allá en Nueva York. Bueno, este, un saludo para todos los paisanos y especialmente para aquí los de San Antonio Tizcala y a todos los artesanos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Vanessa Cabrera, agente licenciada en Seguros de Vida. Y seguimos celebrando y recibiendo este nuevo año 2021. Y es hora de hablar de Seguros de Vida. Y qué mejor que entender que existe un seguro de vida que sí lo podemos usar en vida. Sabemos que esta pandemia nos ha dejado, pues, muchas estragos en familias que se han enfermado y otros que se han muerto. Pero qué bueno es saber de que existe un seguro de vida que si en caso nos enfermamos, podemos cobrar mensualmente. Y a la vez, también puedes ahorrar hasta para algún retiro. Es ideal aprender que los seguros de vida hoy lo puedes usar en vida. Por eso es bueno que me llames al número que está en pantalla para que aprendan mucho más acerca de estos seguros. También quiero invitarte a que te unas a mi equipo. Estamos buscando personas que hablen español para que saquen esta licencia y ayudemos a nuestra comunidad a saber de que existe un seguro de vida con beneficios en vida. La oportunidad está en tus manos. Tú que me estás mirando, que quisieras tener una entrada de dinero extra o quisieras hacer una carrera nueva, llámame y yo te puedo orientar para que vengas a unirte a mi equipo. Trabajamos con una compañía que tiene más de 170 años en el mercado. Y yo, tu servidora, tengo más de 9 años trabajando con esta compañía. Llámame a este número al 301-769-8362 y te voy a explicar todos los detalles de cómo te puedes convertir en un agente licenciado para vender seguros de vida con beneficios en vida. Y como estamos en este nuevo año, ahora estamos en el mes de los Reyes Magos. Yo también me quiero unir y quiero dar, quiero regalar. Y por eso estoy rifando un televisor de 55 pulgadas. Y quiero darle la oportunidad a todos ustedes que me están mirando, que me llamen para que participen en el concurso de este televisor. Y lo vamos a entregar aquí mismo en este programa con Dani, este televisor. Así que me pueden llamar al número que está en pantalla, el 301-769-8362, para que pueda participar en nuestra rifa, porque yo estoy lista para darte el seguro que tú necesitas. Llámame. Dani, ¿qué te parece? México es realmente extraordinario, ¿o no? Qué lindo, realmente. Mire qué obras de arte. Esto cuesta muchísimo dinero ahí en los Estados Unidos. Tener un comedor de mármol realmente es un lujo. Pero yo creo que tengo hambre, Laura. No, 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 pero te tienes que aguantar porque tenemos un... Mis caquitos, mis caquitos. No, Dani, a ver, por favor, vamos a comportarnos y vamos a regresar con más de Conexión Latina. ¿Sabías que existe un seguro de vida con beneficios en vida que te puede proteger incluyendo ahora en este tiempo de pandemia? Y dar beneficios económicos en caso de alguna enfermedad. ¿Quiénes califican? Puede calificar el que vive en Estados Unidos, no importando tu estatus legal. También en nuestra empresa hay oportunidad de trabajo. Llámanos y pregúntanos cómo. Llama ahora mismo al número en pantalla y pregunta también cómo ahorrar para tu retiro. Llama ya. Restaurante La Sirenita, sienta, saboree, identifíquese con el tradicional sazón de la comida mexicana. Venga a celebrar con los amigos y toda la familia. Abrimos todos los días de la semana. La Sirenita Restaurant, 4911 Emoston Rock, Highsville, Maryland. Teléfono 301-86401-888. 301-86401-888. ¡Bienvenida a La Sirenita! Gracias a ustedes por preferirnos. Tienda de variedad y bazar. Tenemos las camisetas de tu equipo favorito. Ropa para damas, caballeros y niños. Variedad de ropa íntima. Para damas, visítenos en La Pulga. Ruta 1, El Rich, Maryland. Zapatería López. Aquí encuentra zapatos y botas para toda ocasión. Para niños, damas y caballeros. A precios económicos. Zapatería López. En La Pulga. Ruta 1, El Rich, Maryland. Audio México. Lo mejor para equipar su automóvil. Lo último en radios con pantalla. Amplificadores, bocinas. Además, tenemos vestidos y souvenir de México. En La Pulga. Ruta 1, El Rich, Maryland. Joyería Ellis. Tenemos la joya que a usted le gusta lucir a precios bajos. Cadenas, anillos, pulseras y más. Reparamos, diseñamos joyas a su gusto. Joyería Ellis. En La Pulga. Ruta 1, El Rich, Maryland. Marisela, belleza y salud. Ofrecemos productos naturales para bajar peso. Chupa panza. Variedad de té. Productos de belleza. Marisela, belleza y salud. En La Pulga. Ruta 1, El Rich, Maryland. Perfumería y joyería Daisy. Perfumes y lociones para todos los gustos. Joyería en oro y plata. Variedad de maquillaje. Perfumería y joyería Daisy. En La Pulga. Ruta 1, El Rich, Maryland. Bienvenidos a Taquería El Rey número dos. Auténtica comida mexicana, fajitas al rey, pancita y lo nuevo, tacos campestres, pollo rostizado, quesadillas y más de cien platillos a la carta. Aguas frescas, sirviendo para llevar Taquería El Rey número dos. 6017, avenida 66, River del Maryland. Y como dice Alejandro. Pero sigo siendo el rey. Mis amigos, continuamos en esta visita a este México lindo, a esta zona de la Mixteca, compartiendo con manos de artesanos, con gente noble, con gente linda, que hace posible que nosotros podamos llevar un recuerdito de este viaje. Laurita, nos estamos divirtiendo realmente. Es importante que esté acondicionado todo este espacio. Y mejor que haya una sombra. Sí, mire, pues gracias al presidente municipal que nos apoyó aquí, como ya se mencionó, con el horno, con un techado, que en la cual esto nos protege para las lluvias. Que hace mucho tiempo nosotros pues teníamos un horno aquí, un horno así más o menos igual, pero pues estaba improviso, que casi no tenía las mismas condiciones como ahorita está. Y no solamente nosotros, solamente yo y mi esposa, sino aquí el presidente nos apoyó a 20 artesanos, apoyó aquí con 20 hornos, cada quien su techado, en la cual nosotros le explicamos la situación, en qué situación estábamos viviendo, porque era una primera necesidad de los hornos para quemar nuestras artesanías. Y sí, pues gracias a él que nos apoyó, otros compañeros ya lo están utilizando también, que es mucha garantía del horno. Afortunadamente ustedes han sido, pues ahorita beneficiados por estos proyectos, y por supuesto que esto aporta al beneficio del artesano hoy en día, ¿no? Pues a ver, hay un saludo a la comunidad latina que nos está viendo. No, pues gracias. Sí, Fede. Gracias que queremos que nos siga visitando, porque yo estaba viendo en el Facebook, que en Zapotilán ahí hicieron también su recorrido, y tal así como hicieron su recorrido en Zapotilán, pues también aquí que nos visitaran, que vieran todo el proceso de trabajo que nosotros hacemos, porque aquí solamente ahorita es poco lo que tenemos. Pero si me gustaría esto, desde el inicio, cómo nosotros vamos a traer el barro allá en los cerros, cómo lo traemos con los burritos hasta acá, cómo trituramos la peña que le llamamos nosotros para sacar el talco que se surte con el barro, cómo batimos el lodo, ahí está el tonel, si yo hago las chambas de batir el lodo, cómo arreglamos la tierra, cómo revolvemos el lodo con el polvo, como si fuera un panadero cuando hace el pan, así hacemos, cómo se forma la pieza, cómo se pule, cómo se quema, hasta el último proceso, cómo le ponemos el encerado de abeja para que ya brille la pieza. Realmente es un honor para mí tener un amigo como Eduardo, muy incansable, Eduardo, una pregunta, ¿y a qué hora duermes? Trabajas todo el día con tu gente y en este pueblo también hay obras que has hecho. Gracias a Dios, sí, así es Dani, hicimos un adoquinamiento acá, la vez pasada, el año pasado hicimos otras obras, vamos ahorita a revestir un tramo de camino que tú lo viste, es terracería, pero que vamos a seguir al pie del cañón, trabajando por los reyes Mesontla, con nuestros artesanos y artesanas también de acá. Eres una persona que se dedica a tu pueblo, eres una persona que piensa en cada uno de los que habitan este lugar. Una invitación a los que te ven a través de Univisión, invítalos a tu tierra, invítalos a esa fiesta que se viene en noviembre, porque sé que va a ser apoteósica. 11 de noviembre en Zapotitlán, los esperamos, también el 6 de enero aquí en Reyes Mesontla, su festividad. Los invito a todos porque nuestro municipio es amplio. Así es, y van a conocer a un gran amigo que he conocido, que es de Cuba, él también va a estar con nosotros. Hay mucho más en Conexión Latina. Nos encontramos en el corredor de las artesanías. Así es, las artesanías mexicanas de Onix y Mármol te ofrecen muchísimas figuras, pero además también el señor presidente nos va a decir para que usted pueda ubicar perfectamente ese lugar. No, qué bien. No, pues visitarles otra vez, invitarles aquí a las artesanías mexicanas de Onix y Mármol, que se encuentra ubicada en la carretera Tehuacán-Guajópan, a la altura de San Antonio Tezcala, municipio de Zapotitlán-Salinas. Voy a pasarla divino, vamos a seguir con el programa, vamos a seguir con el programa. Dani, le voy a decirte que hasta acá ha llegado el barco. Ah, no me digas. Pero no te pongas triste, porque vamos a volver a regresar la próxima semana. Así. No se pierda el programa, no te lo puedes perder, vas a venir aquí conmigo, y vamos a visitar otras juntas auxiliares, otras comunidades, porque San Juan, Raya y Zapotitlán-Salinas tienen mucho más que ofrecer. Bueno, vecina, hasta aquí nos trajo el barco. La próxima semana más de esta visita al bello México, a Zapotitlán-Salinas y todos sus lugares que están, que corresponden. Así que despedimos el programa diciéndole como siempre que Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. Hasta la próxima semana. Voy a buscar solteras yo acá. de pitaya, sabrosa, de grama yo también tengo, listo, se la regaló, señoras y señores, ya conseguí champapeja, San Antonio, y es el artesanía, y es el amor, la alegreza, y cómeme mis paletas. Hay más en Conexión Latina. Continuamos. Listo, sabroso, a peso, y para mujer bonita, mamacita.